Buenas tardes, Hugo de Cuco. ¿Por dónde anda? En el Zárate Brasileiro. Nicolás, Carla, amigos de todo el país y del mundo, bienvenidos. Una vez más, seguimos recorriendo nuestro bendito país. Seguimos en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, en este caso en Zárate, pegadito nomás al río, pegadito nomás a la provincia de Entre Ríos. Un día fresco de otoño, 18 grados la temperatura, está muy nublado, hay nubes negras, inclusive hay un 10% de probabilidad de chaparrones que la boca se me haga a un lado, porque no queremos lluvia absolutamente para nada. Tenemos mucho para recorrer. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo está todo por ahí? Perfecto, Huiguito, acá, con ganas de escucharte y de verte. Acá también está un poco nublado. Bueno. Bueno, Carla, se te escucha realmente muy bien y se te ve muy bonita en la jornada de hoy. También a Nico, bueno, para que no se ponga celoso. Bueno, pero la verdad es que mucho mejor a mí, decí las cosas como son. Y sí, Carla. No está mal. Hay que reconocerlo, cuando la gente es bonita, cuando la gente es bonita, no importa, hombre o mujer. Son bonitos, ¿qué va a ser? Bueno, amigos, tenemos mucho para compartir con todos ustedes en esta jornada. Pero queríamos compartir este lugar maravilloso. Estamos aquí en el Paseo de la Ribera, en la Costanera de Zarate, un lugar que tiene como particularidad, en realidad, como título podemos decir que es la capital provincial del tango. Y también otro emblema, sin dudas, de este lugar, de esta zona, es ese gigante que está detrás de mí. Ese es el puente, el puente Zarate Brazo Largo. Por ahí muchos lo conocen, otros no, pero les contamos a los amigos del país y del mundo que no lo conocen, que este puente, aquí está el río Paraná, este puente es el que une de este lado la provincia de Buenos Aires y del otro lado la provincia de Entre Ríos. Por ejemplo, todos los que quieren ir al carnaval que salen desde la provincia de Buenos Aires y quieren ir al carnaval de Gualeguaychú o a cualquier carnaval de la provincia de Entre Ríos, tienen que atravesar ese puente, bajar en la provincia, bueno, ya están dentro de la provincia de Entre Ríos. Este es un lugar maravilloso que ya ha superado los 100.000 habitantes y que tiene una historia muy particular. ¿Por qué? Porque aquí, hace muchísimos años, habitaban los primeros pueblos originarios de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, del delta norte de la provincia de Buenos Aires. Podemos encontrar o se podían encontrar en aquel momento guaraníes, también estaban los pampas, pero cuando llegó el tema del hombre blanco, el español que iba ocupando y avanzando en las tierras, aquí empezaron a ocupar este terreno los españoles cuando se estaba más o menos haciendo la primera fundación o se estaba fundando por primera vez la ciudad de Buenos Aires. Llegaron los españoles, pero muchos no sabían qué hacer con estas tierras y la estaban desaprovechando. Se la dieron a los jesuitas y los jesuitas empezaron a trabajar, empezaron a trabajar la tierra, a labrar la tierra y a partir de ahí empezó otra historia, cambió. Después a los jesuitas los echaron de esta zona, los sacaron de aquí y empezaron a ser propietarios de este lugar, personas, individuos, como Gonzalo de Zárate. Gonzalo de Zárate fue una persona que era dueño de casi todo este lugar y bueno, fue el que finalmente donó estas tierras para que hoy se llame Zárate. Pero bueno, pasó el tiempo y recién hasta el año 1854 no se llamó Zárate propiamente dicho. Esto pertenecía al Partido de Exaltación de la Cruz. ¿Se acuerdan? Ayer tuvimos en Capilla el Señor que también pertenece al Partido de Exaltación de la Cruz. Bueno, estamos muy cerquita, por la misma zona. Bueno, les digo, en ese año 1854, el 19 de marzo, fue cuando decidieron fundar el partido, cuando decidieron cambiar la historia de este lugar que pertenecía al otro partido, pero tomó nombre propio y a partir de ahí fue creciendo. Fundamentalmente con la gente que venía a trabajar la tierra, pero ¿qué ocurría? Trabajaba mucho la tierra y se veía que dependía mucho de Buenos Aires, que dista 80 kilómetros de aquí, muy cerquita. Hoy es muy cerquita de autopista, todo, pero en aquel momento era muy lejos. Entonces, ¿qué pasó? Hubo alguien iluminado que venía por ahí de Europa con otras ideas que dijo, hay que utilizar el agua, hay que utilizar el río que llega de otra manera hasta Buenos Aires o hasta otros lugares, yendo para otro lado a Rosario, por ejemplo. Bueno, entonces hicieron un gran puerto, un gran puerto que en ese momento era chiquito, pero fue creciendo y a partir de ahí lo que obtenían de la tierra, lo que trabajaban en tierra, las distintas personas que vivían aquí, que en ese momento ya eran casi 5.000, empezaron a utilizar mucho más el río. Y con la llegada del puerto, con la llegada del trabajo, empezó a venir mucha gente y rápidamente esto se fue poblando y hoy ya, como les dije, está casi, casi por encima de los 100.000 habitantes. Es un lugar maravilloso, un lugar que queda muy cerquita de la capital federal, un lugar que queda muy cerquita de Entre Ríos, un lugar que queda cerquita también de la ciudad de Rosario y un lugar que uno puede venir a descansar y hacer mucha actividad deportiva. Aquí, por supuesto, hay muchos clubes náuticos, como el club náutico de Zarate, que es muy famoso y que de chico unas cuantas veces viene a jugar al rugby. Bueno, mis amigos, vamos a hablar del tango, por supuesto, les dije, en la capital provincial del tango. Vamos a tener muchos trabajos que se hacen aquí, en este lugar, que tienen que ver con el INTA, con las plantas, muchas cosas para repasar que tienen también que ver con la historia. Amigos, prepárense, ajustense el cinturón de seguridad, acomódense en su sillón porque empieza el show. Bienvenidos a todos, comienza Vivo en Argentina para todo el país y para todo el mundo. Es un placer seguir recorriendo nuestra bendita Argentina para todos ustedes. Aquí estamos, cuando lo dispongan.